Yo solamente quiero bailar Asado a la olla con arroz, 4 quesos O arroz quesú y mandioca frita Necesitamos 2 kilogramos de costilla fina De primera, 8 limones 2 naranjas, caldo de carne Cantidad necesaria, 3 cucharaditas De aceite, sal y pimienta A gusto, que buen menú El de hoy, Oscar Con este clima Que está siendo un marquete De mandioquita ¿Qué pasa? Una caca La imagen envía a él Al helicóptero del canal, ahí estamos El primer paso es sellar muy, muy, muy bien la carne Ya está bastante, bastante tostadito Es el primer paso Con un poco de aceite Una fuente bien grande Para que puedas remover esto Y que tome este color Un color bien, bien tostado Bueno, en este momento lo que hago yo es Caldo de carne o caldo de verdura Voy a cubrir El desglase Exactamente Cubra totalmente Lo que mencionó No, Natu es importante Estoy Bueno, además de agregarle sabor Estoy desglasando Eso significa todo lo que quedó pegado Todo lo que quedó caramelizado En la sartén Estamos rescatando Y todo eso es sabor Así que ni se te ocurra cambiar Acá se hace profe Ella va a poner Ni se te ocurra cambiar El recipiente Bueno Ella copia a profe Ella copia, sí No, te veo Natu últimamente Cocinando mucho No sé si para las redes sociales No, pero amigo ¿Vos, amigo? ¿No me crees? ¿No te das cuenta que yo me voy Y hago todas tus recetas? Por eso digo Por eso digo Que está cocinando mucho Últimamente Me parece fantástico Bueno Esto va a hervir Hasta que exactamente Reduzca toda Toda Todo el caldo ¿No hace falta? No hace falta Lo que quiero es que reduzca Entonces Se va a ir cocinando En todo ese caldo Va a ir Se va a ir ablandando La carne también En este caso Utilice costilla Una costilla finita Bien finita Siempre al carnicero amigo Le hace a hojito Para que te pase Un buen corte de carne Me gusta mucho El asado a la olla De falda, por ejemplo De falda Es más finito Es más finito De por ahí Por eso te digo Hablar del carnicero Que te elija un corte Que no tenga tanta grasa Pero queda muy Pero muy bien Porque se deshace Prácticamente la carne Amigo Una pregunta De tu arroz Que te quiero preguntar algo ¿Qué diferencia hay Con el arroz Parborizado Y el arroz Normal? Son diferentes tipos De granos El arroz Parborizado Es mucho más fino Largo Y tiene poca cantidad De albido Eso hace que Prácticamente No se pase ¿Es otro tipo de arroz? Es el otro Otra vez Es el normal Pero para el que sube Es mejor el glaseado Exactamente El que generalmente Viene con etiqueta roja Prácticamente todas las marcas Se diferencian por colores Si el parborizado Tiene un color granate Normalmente ¿Y el color azul ¿Cuál es? El azul Y bueno Tenés el glaseado Tenés tipo uno Tipo dos Otra vez Es diferencia Si hablamos de arroces Vamos a hablar Pero toda la tarde Porque hay miles Y miles De variedades Acá llegan algunos Pero generalmente Lo que vemos siempre Es el parborizado Por un lado Y el glaseado Normal Digamos por el otro Para el arroz Que sube Obviamente Si vas a hacer Y vas a comer Al instante Toda la vida El glaseado Pero si vas a comer Al momento Pero en este caso Yo elijo El parborizado Porque de por ahí No vamos a comer enseguida Vamos a presentar El plato Se va a pasar Un poquito de tiempo Exactamente Porque no se pasa Mantiene su grano Y no se pegotea Tanto al menos Porque no tiene Tanta cantidad de almidón Como si tiene El glaseado Bueno profe Bueno eso Hablando del arroz Que voy a hacer en breve Les voy a mostrar Como hago mi arroz Jesús Por otro lado Acá estoy Mientras ya El asado se va a cocinar En el caldo Estoy fritando Estas mandioquitas Con buena cantidad de aceite Y que voy a agregar A este asado a la olla Digo que me gusta agregar A mi Si en tu casa O por la calle O en tu cuadra Tenés la famosa planta De apepú Si de naranja agria Es ideal Para el asado a la olla Antes teníamos En muchas partes Hoy ya no tanto Me imagino que hay todavía De que las hay Y encima Esta es la época Ahora va a empezar a Yo mi vecino Lo que se le dice ¿Sí? ¿Apepú? Buenísima onda ¿En serio? ¿Cómo va apepú? ¿Cómo va apepú? Bueno Este es muy churro tu vecino Así no Está mirando Bueno Yo voy a agregar Me gusta sentir mucho El sabor del limón Me gusta sentir mucho El sabor del limón Entonces lo que yo hago Agrego cítrico En este caso el limón Y naranja También le voy a agregar Pero en dos partes Primeramente ahora La mitad ahora Y la otra mitad Cuando esto ya El líquido Se consuma por completo Y quede solamente Ya el Digamos que el asado ¿No es eso a la carne? No, para nada Porque generalmente Cuando va a la parrilla Sí quiere endurecer a la carne Claro, porque tiene otra cocción En este caso Está cocinado en un caldo Y yo personalmente Me gusta agregarle ya acá Porque quiero que penetre El sabor del limón Y que sea bien Al limonadito ¿Sí? Al morder Está bien Hay otro que le ponen la final Mi mamá por ejemplo Así le pone al final recién Y queda bien también No, no, no Queda bien también Digo Pero cada uno elige su No sé si a alguien le importa Pero a la señora Zingla También dice ¿La señora Zingla ¿Qué pasó? Pone al final Bueno, sí, está bien Por eso digo En cada casa Cada uno de su manera A mí me gusta como que Quiero más avisarle A mi amiga Meli Hid Que acá los invitados Nos comen, amiga Acá todo es de Guajú No, están todos Sí, sí, sí De Guajú es todo Acá todo es para Oscar Lo mito No, y es lo que acabo de decir Zingla Zingla Arroba Zinglamur Zingla ¿Qué programa están viendo ustedes? Respondele Está diciendo Nuestro Que está acá enfrente Que nosotros Estábamos diciendo Ya lo de la cocción Sí El limón si le pone a tu asado Este que está en tu parrilla Upepe lo que es atampada Claro, pasa que hay otro tipo de cocción Acá se está cocinando en el caldo ¿Sí? Todo el calor está penetrando No, no es caldo Caldito está allá conmigo Caldito A mí me salió caldito hace rato Mira, ahora le agrego naranja Si vos sabés que le da un toquecito también Guarda, salpicón el aceite Si pasa algo le quiera todo Ahí está Bueno Le agrego naranjita También queda muy bien Esto Les decía Que se cocine Todo el tiempo necesario Hasta que Por completo El líquido Vaya desapareciendo Se evapore Se evapore Exactamente Va a quedar solamente el sabor Y al final Y al final Yo que le agrego Yo que le agrego Yo le agrego sal Al final Lo único que le agrego Un toquecito de salsa de soja Porque uno le va a dar color Y ya va a salar eso Le digo A mí me gusta como queda Si quería poner el sal No pasa nada Pero yo personalmente Esto reduce Y recién ahí Le voy a poner salsa de soja Y un poquito más de limón Y naranja Y tenemos el asado terminado Acá tenemos por lo menos Unos 30, 40 minutos de hervor Así que Si Está aromatizando Ya todo el cítrico Que le acabo de agregar La mandioquita Ya está Jebosa Que si Podemos sacar Podemos sacar esto Obviamente Para acompañar Esta asada de la olla O mandioquita caliente La mandioquita Ya está Por si quiera Mel y Hicks Comer Y ahí preparamos Preparamos ya Podemos ir Si Hablamos del lugar de origen Bueno Arrancamos con el Famosísimo Arroz queso Si En casa Tendrás tu forma de hacer Yo te muestro La mía que me gusta Cómo queda bien Yo le agrego Un poquitito Yo le agrego Un poquitito de cebolla Si La cebolla Que lo que va a hacer Es Va a perfumar Va a dejar su sabor Y es todo lo que necesito Perfuma todo Perfuma todo Exactamente Voy a retirar el fuego Puede serme calentado Y no quiero que se queme Bueno Rápidamente Antes que se me vaya A la vez la cebolla Lo que voy a hacer Es agregar El arroz Este proceso Que voy a hacer ahora Si De que se frita un ratito Acá con todo esto A esto le llamamos Un término gastronómico Gastronómico Nacrar el arroz Sería fritar Nacrar Si por ahí ves En un recetario Que dice Nacrar el arroz Significa esto Con un poquito de aceite Le damos una pequeña Fritadita Un selladito Esto va a hacer Que los granos de arroz Que los granos de arroz Se mantengan intactos Y no se desarmen Así que unos minutitos Nada más Ahí que se vaya Creo que Carliña Sabía el término Nacrar Viste que tu churro Estaba aprendiendo Mucho de cocinar Nacar Nacar de naca No veo nojo Pero nacrar No Pero no cocinar Luego porque te están Cocinando Te voy a cocinar Si mi novia Todo el día Claro ¿No? Todos los días Me voy a cocinar Por eso estoy así Pachoncita Pachoncita Bueno fíjense Este es el momento En donde el arroz Ya está medio transparente Lo que estoy haciendo Simplemente es Fritar unos segunditos ¿Sí? Ahí Y ahora lo que voy a hacer Es cebar todo esto Con agua ¿Sí? Ceba el agua Y hablemos un poquito De las medidas Y gracias Y cómo hacer Cómo tener en cuenta esto Porque es un punto importante Me parece Bueno Para una medida de arroz Si una taza de arroz Dos de agua Dos de agua Bien nato Esto en el caso De un arroz ¿Querés que Con un arroz suelto O un arroz quesú También podría ser Para el arroz quesú Yo le pongo Dos y medio de líquido Le voy a poner Más jugosito Claro Si querés hacer un guiso Por ejemplo Bien jugosito Uno y cuatro de agua ¿Sí? Dependiendo de lo que quieras lograr Pero normalmente Para un arroz como este Es una taza de O una medida de arroz Y dos de agua El arroz tiene su punto Oscar No es fácil hacer así Un arroz bien bien Claro Por eso digo Entonces Por ahí hay en casa Que dice Bueno Me confundo un poquito Con las medidas Una taza de De estas que utilicé Más o menos Entran cinco puños De arroz Hay otra gente Que mide por puño Por ejemplo Se va a hacer un guiso Dependiendo de la cantidad De gente que haya Un puño por persona Para el agua carcito Es mucho mejor medirlo Con una taza Sí una taza Acá tenés Un puño mío Por ahí Un puño tuyo sería Dos puños Claro Dos puños Por eso hay puños Y puños Si es integral Es más lento Si es integral No al contrario Lleva más tiempo Ah De agua Sí Absorbe más cantidad de agua Y lleva más tiempo También de consumo Exactamente Claro Estamos todos en la línea Me cuida Lulú No Lulú está con todo No si a Joseca No le importa Pero la señora Quiere saber Claro por las dudas Yo a mi arroz Jesús Le pongo leche Al final Cuando esto Empiece a absorber El líquido Ya si es necesario Más líquido Le agrego leche Le da sabor Le da textura Y después ya los quesos Crema de leche También podría ser Un poquito más bomba Y queso crema Ahora yo le voy a agregar Queso crema Queso azul Y queso aguda Tres tipos de queso Va a ser una bomba Eso sí Pero para acompañar Este Este Trazado en la olla Viene muy bien Hay otros que hacen Arroz que soy Le ponen ajo Por ejemplo Queda bien también Ya depende de cada uno Pero yo voy haciendo esto Yo le puse cebolla Como te digo La cebolla se pierde después A no ser que corte Corta bien chiquitito El famoso corte en bruno Dos por dos milímetros Chiquitito Eso se va a desaparecer Y va a quedar solamente El sabor Que le da un toque Realmente rico A mí me gusta A muchos les gusta Como digo Otros le ponen ajo Puede ser también Y bueno puede ser también Y después retiran No 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 Mi abuela por ejemplo La abuela por otra Se ve que hace Le pone locote verde Pero así enterito Dos tres locote Y después encontrás Si te gusta comer Si no Pero le da un toquecito Diferente Por eso Hay recetas y recetas Así que ya depende De cada uno Esto va a empezar A evaporar Obviamente va a absorber Todo el líquido Que le agregue Y después si es necesario Le voy agregando Pero leche Leche que tengo acá Y para el final Ya los quesos Todavía no le puse sal ¿Por qué? Porque voy a utilizar Tres tipos de quesos Que ya de por sí Son bastante salados Entonces si es necesario La agrego al final Si no Ya los servimos así Entonces Bueno les muestro Ya como queda esto Por aquí la mandioca frita Que ya Bueno esto estaba lleno Pero Natu Obviamente está con nosotros Y esto Yo solamente para decirle a Oscar Si está haciendo bien su trabajo No por supuesto Esta mandioca tiene cobertura nacional Está riquísima Está rica De buena música Despedirnos No sin antes mostrar este plato Dios Es una belleza amigo No hay llura ¿Qué no se puede? ¿Qué pasa? Terminamos el plato del día de hoy Bueno esa es una Una versión minimalista Ahora acá estoy subiendo Como realidad Esa es una porción bien cargada Una porción bien Claro Y tipo yo ¿Viste? El otro puede mismo minimalista Otra carne Otra carne Uno más Ah bueno Mañana no se viene el conejo Señoras y señores A partir de las 21 horas Con sorpresas Con sorpresas Yo solamente quiero bailar